1, 2, 3, 4 Pues hoy vamos con algo muy especial que no había sucedido nunca desde la historia de este rock and roll y es que ni estamos en los estudios, ni tú estás en Mallorca, ni yo en Barcelona sino que estamos en Madrid, además en un día fantástico y en una cosa muy especial que jamás nos había pasado, Sato Pues sí señor Carlas, vamos a hacer una presentación de un vídeo de unos muy buenos amigos nuestros que siempre han tenido el detalle de que seamos los primeros en poner su música en antena y como no puede ser de otra manera nos han pedido este favor, no, que compartiéramos con ellos la grabación de este vídeo lo cual va a ser todo un honor y aquí estamos dispuestos aunque estemos pasando un poco de frío Estamos pasando mucho frío, estamos bien acompañados Sí, por favor, esto que nunca falla Y hoy sí que se ve cómo hacemos programas realmente Yo desde mi casa, tú normalmente Sí, no, no Pues bueno, como te decía, sobre todo hoy que tenemos un día gris, frío, asqueroso pues para toda esta gente que de día como hoy está deprimida, está asqueada, está tal vamos a levantarles el ánimo La mejor manera de hacerlo es porque la mano de nuestro amigo, como he dicho anteriormente el Speed Limit Chrysler que nos trae una versión de un magnífico tema que ha sonado muchísima vez en nuestro programa Tema del año 57 popularizado por Dani and the Junior El tema, Carla, te voy a desear hasta el honor de que lo presentes Ah, sí, señor El tema original, Dani and the Junior Sí, señor Es el Add the Hop que hemos puesto muchas veces Siempre te he dicho que el vídeo me encanta, la forma de bailar y de moverse de los cuatro componentes Sí, señor Y el vídeo, pues bueno, lo verán a continuación y vamos a disfrutar con ellos No tiene que ser Estoy seguro de... Además, recomendamos que lo veáis y que lo llenéis de visitas y que lo disfrutéis y bailéis incluso No tiene que ser, sí, señor Hay que bailarlo Y si no se baila, pues este tema no vale para nada Ni levanta el limón, ni levanta nada No tiene la fiesta Ahí sabe que vamos Entonces, vamos con él Vamos con él Vamos con él 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4 4, 5 5, 6 6, 6, 7, 8 8, 9 8, 9 11 12 12 13 14 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 23